muy buenos días estimados amigos bienvenidos a este vídeo donde quiero yo explicarles una manera para ahorrar en bitcoin que se supone tiene muchísimo menos riesgo para todos ustedes para todos nosotros realmente la estrategia muy sencilla puesto que comprar bitcoins no nunca sabe cuándo es el mejor precio para poder comprar bitcoin ya que la alta volatilidad nos hace a veces comprar en los valores más altos y por consiguiente cuando a veces queremos vender no alcanzamos el precio que nosotros queramos si nos fijamos voy a poner una escala logarítmica de bitcoin y lo vamos a ver por semanas mejor el histórico del precio de bitcoin está en vainas vamos a buscarle por acá tenemos otro aquí entonces vamos a mirar el precio de bitcoin a lo largo del tiempo hay mucha gente que entró a bitcoin en los primeros años aquí lo tenemos el histórico en esta plataforma lo tenemos realmente desde el 2014 como ustedes ven en la parte de acá abajo de la fecha y el precio a la parte derecha entonces dice aquí en enero del 2015 teníamos un bitcoin de 228 dólares obviamente en sus inicios 2009 2010 costaba centavos de dólar pero vamos a tomar como referencia este gráfico si nosotros a medida que vamos acercándonos a la actualidad vemos que en enero del 2016 ya teníamos un valor de 404 dólares si vemos este pico alto de aquí tenemos en junio del 2016 con un valor de 772 dólares cada bitcoin y si seguimos y vivimos junio 2017 ya contábamos con 2 mil 873 dólares por cada bitcoin y al final el valor más alto que ha alcanzado desde aquí diciembre del 2017 era como 20 mil dólares más o menos si entonces hubo gente incluso que entró aquí bueno de hecho yo mismo comencé a enterarme de bitcoin por febrero del 2018 por aquí más o menos y empezaba a investigar y a comprar y empezaba a comprar a comprar imagínense los valores altos por los que compraba y el precio cayó 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 casi hasta los 3 mil 200 en diciembre del 2018 el precio en estos meses se ha venido recuperando y últimamente otra vez bajó bajó hasta los 7 mil 300 más o menos del mes pasado y ahorita tuvo una recuperación de casi 40% del valor estamos en 10 mil 500 alcanzó hace una semana y en este momento estamos en 9 mil 390 entonces qué es lo que pasa cuando nosotros queremos ahorrar en bitcoin muchas veces pensamos que compramos en el peor momento hasta ahora el peor momento para haber comprado es aquí en diciembre del 2017 lo que significaría que estas personas al momento llevan una pérdida de su inversión de un 53% que es mucho no es cierto cuál es la cultura de ahorro que yo estoy proponiendo es comprar de manera periódica una cierta cantidad la cantidad que ustedes estén dispuestos a invertir y como siempre se les ha comentado la inversión en criptomonedas debe ser un dinero que no necesiten actualmente un dinero que no estén ocupando el día a día es decir un dinero que inclusive se podría perder debido al alto riesgo que esto tiene pero sin embargo hay muchísimas buenas oportunidades por ejemplo alguien que compró en el se me ocurre algo compró en agosto del 2016 compró en 578 dólares si vemos hoy para hoy día si él vende sus bitcoins tendría una ganancia del 1542% esto es algo impresionante que solo bitcoin nos podría dar pero que es lo que ha tenido que pasar ha tenido que pasar 1428 días para que esta persona pueda hacer esto ahora el dilema es de aquí va a subir o va a bajar todos los entendidos le están dando un bitcoin de 100 mil dólares porque si ustedes se fijan a lo largo del tiempo ha sido siempre así y como esta tecnología nueva que viene realmente a solucionar muchísimos problemas y teniendo en cuenta que muy poca gente ahora conoce esta criptomoneda pues cuando más personas se enteren y debido a las bondades que tiene el sistema bitcoin que lo comentaremos en otro vídeo o si ustedes ya saben etcétera el valor de un bitcoin va a ser muy alto en el futuro entonces como sello donde comprar la gran interrogante porque si aquí hubiéramos sabido que va a subir en este momento la compra era aquí ahora por qué no compramos acá por qué no compré acá por qué no compré acá es muy fácil ver para atrás pero ahora para adelante si es que este bitcoin te hace una curva de estas y se nos va para acá fíjate si bitcoin viene así tú vas a decir y por qué no compré aquí ¿verdad? entonces eso es lo que vamos a hacer en este momento vamos a intentar crear una cultura de oro lo más sano que hemos estado viendo comprar periódicamente esta calculadora de bitcoin el enlace de esta página te voy a dejar en la descripción del vídeo para que tú puedas ingresar te va a decir te va a calcular cuánto hubieras tú ahorrado y cuánto hubieras ganado si es que hubieras comprado periódicamente bitcoin por ejemplo yo empecé a comprar en febrero del 2018 pero yo no compré periódicamente yo compré poco y después lo que poco nada periódico pero esta es una calculadora de ejemplo podemos poner 50 dólares que vamos a comprar que comprábamos semanalmente desde febrero del 2018 entonces esta calculadora nos dice cuánto hubiéramos gastado hasta el momento desde esta fecha hubiéramos gastado 4.550 dólares y yo le voy a poner aquí ese valor el inicial y el final vamos a ver acá con esa cantidad comprando bitcoins semanalmente yo hubiese tenido 0.72 bitcoins que al precio de hoy me da 6.673 entendamos si hubiera comprado 50 dólares de bitcoin al precio que esté cada semana yo habría tenido este valor al cambio de hoy lo que significa un 46.67% van a decir no es que está muy poco y que no sé qué teniendo en cuenta que tú vas a abrir una cuenta en el banco y te dice le voy a dar o cuando te van a dar un préstamo te dicen le vamos a abrir un ahorro programado o tiene que dejarnos 50 dólares mensuales si han de haber si les ha de haber pasado eso cuánto te paga el banco el banco te paga el 10% eso es lo que te paga el banco si comparamos esto versus esto no es cierto estamos sacando el 36% más de lo que nos pagaría el banco ahora cuál es lo lo interesante es que nosotros bueno yo al menos empecé a comprar en la parte más cara de Bitcoin pero vamos a ver si es que la misma cantidad la misma cantidad la misma cantidad pero nosotros empezamos imaginemos en el 2017 pongamos para no hacer tanto drama y le ponemos calcular habríamos gastado hasta el momento 7157 dólares ese sería el inicial y el final esto ya es muy notorio ahorita al precio de Bitcoin tendríamos 1.7893 de Bitcoin y al precio actual nos da la cantidad de 17000 dólares y aniente el número con lo cual desde el 2016 febrero hasta la fecha nosotros hubiéramos ganado el 139% de la inversión con cero riesgo esto es lo más importante con cero riesgo entonces les estoy mostrando como con una cultura de ahorro en Bitcoin nuestros activos nuestro esfuerzo nuestro trabajo nuestro dinero se va a revalorizar en el tiempo más ahora que estamos escuchando que se viene una gran depresión económica que la crisis que por todo lado hay noticias nada alentadoras para el futuro económico del mundo realmente entonces esta es una gran alternativa para mí y espero que ustedes también la sepan analizar entren a la página hagan su su test con esta página y si les interesa pues pueden dejarme un comentario para ayudarles en la gestión en la compra de Bitcoins muchas gracias por haber atendido a este video y nos vemos en el próximo video chao